Vamos a cruzar el río No es muy bueno No, 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 no Más o menos Está seco ¿Cuántos cuerpos? No, al pecho Ya Medio, medio agachas de ahí porque Este hombre anda algo malo Anda, ¿qué? Estos videos van a quedar para toda la vida Correcto, correcto Grábelo, grábelo Esperadle que estés pasando el río ahorita Aquí vamos para el río No, no tenga miedo, Arontena Los celulares se van a perder también Eso es lo que yo pienso Pero queda fuerza la memoria En el celular piensa él Lo voy a meter en la bolsita porque Se puede guiar más fácil Correa, corre, que está avalado ¿Qué quieres? Se le metió agua No le tengas miedo No, no se preocupe Lo que no quiero es que se vayan a mojar Los teléfonos Es lo que está seco Va pegando la arena Son como 30 quintales Tiene raso Aquí sí despegó ¿Despegó el avión ya? Ya Bueno Carlos Sí Este es Catalina Se le va a meter agua La pelana aquí va para nosotros Para quemar la mano aquí Hace 100 años Ya no, 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 no Ya no, 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 no Ya no, 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 no Ahí que 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 No, pero mire Mire, va Lo que pasa es que se va a meter agua No, no se le metió Él se le metió Porque no hay hielo Si se da vuelta Quiere a meter Bueno Aquí vamos hermano No es fácil la situación De verdad Pero Así toca aquí O sea prácticamente Esto es así normal Para ustedes ya Y ya se han dado vuelta Alguna vez No, no, ni una Ni una vez Estamos clasificados Gracias a Dios Todos los años Ah no hombre Si Pero van como con miedo No, es que primera vez Primera vez Si, nosotros primera vez Venimos acá Y la verdad es que Usted sabe no Mira como va aquí Tranquil Y ya veo ya que ya No me lo vas poniendo nervioso Que me van a tirar Allí va a ser problema Y no va a haber pasaje Allí está complicado Saben que tiembla bastante Es que ya está en los sectos Es lo más profundo Ya va a ver cuando llegue Estas cosas así se mueven ¿Está pronto ahí? Con un motorcito De aquí así va Allí, sí Yo he andado en nada Yo he andado allá en Todo bien? ¿Está pronto ahí? No Ya he andado en la costa Allí me he cruzado En el lancho El cerco Pírate ¿Quieres tomar una foto? De la peluda Llegamos, llegamos No, ya estamos Ya estamos aquí Espera Vamos a decir La rima más Para que la salga Para este lado Porque ahí está Mata ¿Estás ahí? Sí Me va levantando Por nosotros No hay problema Ya que se tiró Ya salió Nosotros Que vamos ¿Puedes sacar la peluda? ¿Puedes sacar la peluda? No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Hay que sacarlo a todos los hermanos ¿No, Luis? Sí, para que no sea el lodo No, me enroga el pantalón ¿Ah? Pero el lodo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No El agua está mejor Vea, está el agua Está mejor Está ahí, mejor De verdad Se atasca más en lo duro Sí, que tarde o algo Sí